¿Qué es el cáncer de la playa? 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 si es que me necesitan porque aquí no se trata de la suerte del alcalde sino de la suerte de este cantón en el que vivimos todos todos tenemos que ser un solo pensamiento apoyando a las autoridades olvidando rencillas olvidando tantos problemas que se generan cuando hay una elección debemos de darle paso un poco más ya a una situación más civilizada y más entendible si alguien ganó, ganó y más bien, no nos pongamos a criticarlo si tenemos que apoyar y ayudarlo, tenemos que hacerlo y por ende yo no necesito trabajo tampoco voy a estar en el municipio al lado de él, no pero si necesitan el contingente o algo en lo que yo pueda ser útil lo haré gustoso porque se trata del destino del cantón en el que vivo yo en mi familia viven ustedes la familia de ustedes y que es lo que queremos nosotros el ministerio del cantón y eso no es solamente una tarea del alcalde es tarea de todos nosotros si obstruimos el trabajo del nuevo alcalde no le estamos haciendo daño a él nos estamos haciendo daño a nosotros mismos porque no habrá desarrollo si no hay armonía si no hay unificación de ideas, de pensamientos y de acciones entre colectividad y autoridades en turismo yo creo que todos saben que la mayor parte de lo que se ha hecho en eventos de ciclismo en triatlones en fin en un montón de eventos que tengo que nombrar aquí a Pedrito Falconi que vino a trabajar con nosotros acá y todo se hizo en base a autogestión porque el municipio no tenía dinero y no tiene toda esa autogestión que es lo que viene a generar ingresos para el cantón pues en eso también si hay algún dueño de hoteles o de la gente que tiene generan progreso y también perciben economía de este cantón aquí falta esa unidad los dueños de hoteles en otras ciudades la cámara de turismo la cámara de comercio etc se unen y apoyan al municipio trayendo buenas orquestas para lograr tener eventos de reenjambre de renombre que atraen pues porque cantidad de turistas y por ende hay generación de divisas en todo el cantón pero todavía no tenemos eso porque hasta un departamento para alguien que viene a otro lado no es fácil conseguir falta esa cooperación también del área turística porque no solo hay que llenarse los bolsillos en la ciudad donde uno vive también hay que ser grato con esa ciudad que nos ha dado ese futuro económico tenemos que aportar también ese es un mensaje no estoy obligando a nadie que tienen que poner su plata pero si no arrimamos el hombro todos no va a ser fácil se hicieron eventos de pesca deportiva regatas en calle lanzamientos temporales de la playa activas de gastronómico la ruta del colibrí y como dije las campañas ciclísticas turísticas que por cierto dieron buen éxito a nuestro cantón vino gente de casi todo el país de pronto era de todo el país capacitaciones a los guías turísticos convenio para construcción del museo holográfico por un monto de 280 mil que quedó pendiente ya que ya no me dio el tiempo para contratar espero que la nueva administración lo logre está todo listo ahí convenio con universidades para el rescate cultural recuperación de cartera concientización de pago de tributos en gestión social se realizaron convenios con el MIS donde se atendieron 450 adultos mayores en la modalidad de espacio alternativo 120 adultos mayores en la modalidad de visitas domiciliarias 120 personas con discapacidad pacientes atendidos con la clínica móvil de enero a diciembre odontología 2690 medicina general 210 pediatría 500 ginecología 325 se hicieron gestiones para que vinieran a dar apoyo también ópticas fundaciones en la cuestión de lo que es oftalmología en la pesca participación y capacitación permanente a los pescadores apoyo para que la marina que si ha actuado de una manera muy gentil y desinteresada apoyando a nuestros hermanos pescadores para que eviten los viajes estando en los cursos OVNI aquí incluso ahora último están matriculando aquí creo yo porque se hizo la solicitud y creo que se han venido a cubrir con una brigada y todo eso es bueno todo eso es bueno ¿por qué? porque el pescador se evita pues ir a manta los gastos que se generan para ir allá ya no los generan hacen aquí su gestión y aquí logran la matriculación todo eso se ha hecho en el ámbito financiero la recuperación de cartera vencida que también ha sido un problema serio yo en son de broma decía que en ciudades como Guayaquil Bato Cuenca donde hay una cultura tributaria muy buena la gente hace cola para pagar pero acá hay que hacer cola buscándonos para que paguen pero al margen de todo aquello si ha habido una buena gestión la gente ya está entendiendo que si no tributamos cómo podemos pedir el adelanto de nuestro cantón tenemos que aportar también tenemos que hacer lo que nos toca a nosotros aquí ha habido un problema desde que entramos con el seguro social no hemos podido paliar ese problema que era documentación ahí para el nuevo alcalde de toda la gestión realizada pero que desgraciadamente la economía el monto de nuestro presupuesto no nos brindó la facilidad para poder finiquitar el problema del IES hay compañeros que de pronto no entendieron la situación yo no he malversado dinero yo no he hecho lo que a mí me ha dado la gana es lamentable que a veces se comente que el alcalde se nos llevó el dinero que el alcalde se ha llevado la plata que esto que este otro hay un testigo mudo que algún día hablará el tiempo algún día se darán cuenta o han equivocado si tuvieron aquellos que me juzgaron a su gusto no tengo problema gracias a Dios nací sano no conozco la envidia no conozco el resentimiento no conozco esas virtudes malas que de repente se apoderan de los seres humanos el egoísmo como la soberbia etcétera son malas compañeras de nosotros tenemos que aprender a perdonar errores de los demás porque si no estamos condenados nosotros también a volvernos malos al cobrar venganza por lo que nos hacen no fue ese mi estilo no es ni lo será a todos y cada uno de los puertolopenses si a alguien le falle no habrá gobernante que cumpla con todos los requerimientos de la sociedad y algo paradójico que a veces los que más han trabajado por nosotros de repente no les damos trabajo son errores que a veces son involuntarios pero se cometen y aprovechando esta oportunidad hoy día porque es la última intervención en público de mi parte hacia los puertolopenses es de personas inteligentes pedir disculpas de los errores que hayan cometido mil disculpas y no se preocupen quienes han dudado de mi no se preocupen quienes han hablado mal de mi yo no soy nadie para juzgarlos ni desearles nada malo igual que Dios los bendiga se suscribieron convenios para servicios bancarios y de comiso por dos años para la ejecución de obras de alcantarillado la línea de impulsión o sea de alcantarillado cancha de mancharrilla y la regeneración de las calles esto es una gestión que se vino realizando desde el 2015 queda documentación registrada pero cuál fue el problema de quienes hablan con la administración del correísmo en esto también quiero que tomen mucha atención cuando nosotros llegamos encontramos la obra del agua potable supuestamente porque no tenemos agua potable comencé yo en la investigación con los técnicos porque yo no soy técnico tanto de la empresa de agua como del municipio y se llegó a la conclusión de que la planta de tratamiento como ozono no cumplió con el fin para lo que fue construida diseñada y contratada y por reclamar que tenían que ser una nueva planta de acuerdo a los estudiosos una planta convencional que es lo que usan en la mayor parte del mundo solo los países desarrollados tienen pues sistemas ya de última generación pero nosotros no podían haber hecho una planta procesadora convencional que de hecho el diseño lo hizo Cenagua cuando estaba el ingeniero Alexis Sánchez le dijo al presidente en una reunión que tuve yo con ellos en el malecón donde tuvimos una discusión un poco acalorada con los ministros porque ellos decían que la planta si servía y por último me decían que la recibiera para que vendiera agua envasada le diría como voy a vender agua envasada si el ozono es un material fungible que es como el gas tendría que tener yo una planta como la de la Witi para sellar herméticamente los envases y eso quien va a pagar una agua muy cara nadie no y que es lo que hice no les voy a recibir esa obra mientras no hagan la planta procesadora de agua que sirva para el fin para el que fue diseñado y construido el proyecto de agua a Llampe no se ha recibido esa obra Lucas Boni no muchachos ¿por qué? por responsabilidad porque no podía yo condenar a mi ciudad a mis hermanos Puerto Lopense a mi madre a mi familia que viven aquí a recibir una obra que no servía y que no iba a haber el agua tratada como ellos decían ese fue uno de los primeros detonantes por los que el gobierno me condenó que era un malcriado que era un atrevido que era esto yo le diría lo que que era pero no les voy a recibir porque nunca se dignaron venir a tratar de corregir ese problema no ha sido corregido hasta ahora de una u otra manera la empresa de agua ha estado ahí bregando hay agua clorificada clorada con una empresa cuentana que se está pagando que injusto en una obra nueva de 16 y pico de millones que se esté contratando empresas particulares para poder dotar un servicio no óptimo 100% pero teníamos que ser responsables y por lo menos se recibe un agua semi tratada injusto porque fue una obra nueva y eso me generó el primer problema con el expresidente Correa luego viene el malecón el malecón tiene falencias estructurales desde la parte centro norte hasta la parte centro sur antes en toda el área de máxima convergencia de turismo etcétera esa parte estructuralmente Ramón yo desde el inicio reclamé le envié fotos le envié documentación al presidente pero como ya me habían descalificado del rol de ellos nunca vinieron ni siquiera a corregir los adoquines que ya no habían postes de luz que se han caído tapas de alcantarillado que más bien por responsabilidad el municipio con autogestión ha logrado solucionar algunos problemas que había en las tapas rotas eso es evidente una obra mal hecha ¿por qué se dañaron las tapas? por un hormigón que no sirve ¿por qué los adoquines están todos deformes? no hay uniformidad en la obra porque no fue bien compactada no hubo el cambio de suelo correcto todo eso se hizo conocer documentadamente con imágenes etcétera y eso fue la gota que le trajo el vaso que dijeron para Puerto López no hay nada mientras esté el cholo Miguel de Alcártir y ojo yo soy un ciudadano más igual que ustedes a mí no me han hecho daño y le han hecho daño a toda una sociedad y Dios existe y es justo y si quizás la ley terrena no les ha dado la condena que merecen la ley divina tarda pero no olvida llega porque él nos castigó el presidente Correa por el hecho de no haber agachado la cabeza y recibir esa obra más recha pero que el nuevo alcalde es más grande que yo se embargue bien los pantalones y no se deje ver la cara y mientras no le corrijan las falencias que tienen las dos obras no la reciba no está recibida Antonio la tiene recibida el sescó muy hábil le hizo recibir al Ministerio de Turismo y Turismo vino acá a abraviarme a la brava que alguien que le recibiera tuvieron problemas conmigo por eso me tienen como malcriado como altanero no es eso hermano simplemente hay que defender los derechos de nuestra tierra no están recibidas esa obra de parte de la ciudad porque la obra es de la ciudad no de ellos así les dije un día también que me dieron pero ya quedaste frío si no es tu plata ni la suya tampoco le dije el señor es plata de todos los ecuatorianos en esta obra y tienen que corregir y no la recibo me voy a mi casa y no recibo esa obra no están recibidas tanto el proyecto de agua como el malecón entonces hablando por ejemplo de obra veníamos gestionando nosotros la regeneración dinero para la línea de impulsión para concluir el alcantarillado lo solicitamos cuando hubo el terremoto al comité de reconstrucción que en ese entonces estaba liderado por el ingeniero Carlos Bernal hoy prófugo de la justicia por el hecho de haber criticado y de no haber recibido esa obra no nos dieron un centavo de dólar y ahora ustedes saben que son dos mil casi tres mil millones creo yo que llegaron para Manaví y está ahí un cuestionamiento serio porque no saben dónde está esa plata nos condenaron más allá de eso Terco dicen que la perseverancia tiene sus frutos busqué mecanismos de llegar al gobierno actual y logramos que el Banco del Estado nos ayudara con los recursos para la regeneración de las calles por un monto de un millón ciento treinta mil cincocientos veinticinco con ciencientos veinticinco centavos la línea de impulsión por doscientos cincuenta y nueve mil novecientos veintidós con cuarenta y seis la cancha de Manchalilla con cuatrocientos setenta mil cuatrocientos cuarenta y cuatro dólares ojo algunas personas me dijeron choro pero tú vas a contratar ahora en diciembre ya y tú ya te vas en abril no la vas a inaugurar y cuál es el problema si nosotros somos elegidos por el pueblo y es al pueblo al que tenemos que dar el resultado quien la inaugure es lo de menos lo importante es que la obra se haga y hice lo que tenía que hacer contratar porque el banco del estado nos dio el ochenta por ciento del dinero no es que quede el municipio endeudado con toda esta plata ahí quedan los documentos que son como dije antes el mudo testigo que hablará en su momento no fue como a nosotros nos dejaron el arquitecto Colón y Surieta que hizo la terminal terrestre mercado y el parque pero nadie sabe o nunca les quisieron o no quisieron entender porque yo siempre lo dije en la radio ahí era una inversión privada era dinero de unos inversionistas que vinieron a poner esa plata aquí en Puerto López en horas pero las pagaba el municipio todo ese dinero del cual hemos asumido nosotros la deuda desde que entramos nos han estado ahí y ¿por qué? porque es con la modalidad de fideicomiso ¿qué es el fideicomiso? arriba mismo mediante un convenio que se firma con el Banco Central el deudor y el inversionista que se le evite de la cuenta automáticamente y se le deposite al inversionista todo eso también fue algo que nos mandó de piscada en la parte económica él se daba el lujo de decir que había sido el alcalde de la obra claro pero ¿quién la ha pagado? claro que es el pueblo pero dejó la deuda enterita y muchos se dejaron engañar a mí no me gusta desacreditar ni pelear pero hoy tengo que sincerarme para que sepan la verdad mucha gente ¿sí? eso pasó y se sigue pagando la alcaldía que adentra por cuatro años y dos años más la que sigue así son las cosas de la deuda que dejó la administración del señor Isurieta bueno fue ahora que el pueblo hizo lo que tenía que hacer los políticos que no hacemos lo correcto no hay para qué ni decirles mal ni pensar en revocatorias a veces se está sentando una autoridad y ya están aquí gente pensando en revocatorias eso no nos puede nosotros ni llamar la atención peor practicarlo ¿por qué? porque mañana si le quieren hacer revocatoria a Javier Pizcay que tenga recién un año ¿quién en un año puede dar resultado? difícil más bien tenemos que los puertolopenses las instituciones toda la gente que puede arrimar el hombro apoyarlo porque el bienestar no es para él es para la ciudad que lo inició y desde ya les digo no estaré de acuerdo jamás con ese tipo de actitudes de revocatorias porque si no cada que eligen si eligen a Ramón Párraga porque le cayó mal a Miguel Pizcay tiene que ir mal en revocatoria no señor hay que dejar trabajar la autoridad y más bien unámonos a él para lograr ese objetivo de que Puerto López salga adelante así tenemos que ser los políticos desgraciadamente muchos participan y ni siquiera han leído qué significa la palabra política política es el arte de gobernar de guiñar grupos masas en la casa yo que tengo 23 hijos desde ahí era político porque sabiendo conducir mi familia desde ahí yo soy un buen político si señor aunque le parezca mentira esa es la verdadera política desgraciadamente la gente cree que el que más insulta el que más maltrata el que le pone los cueros al sol de los candidatos es el mejor político no tenemos que aprender a razonar nuestro voto para no arrepentirnos después alguien me decía cholo pero es que toda la vida llegan a robar a ver ya que me hacen esa pregunta le digo ¿cuánto te dieron por tu voto? dice bueno yo vine de arriba a la costa a mí me dieron 30 latas ok perfecto ¿crees tú que tienes calidad moral para reclamarle al alcalde después? no porque si has mentido tu voto entonces tenemos que aprender a votar con razonamiento viendo el mejor candidato alcalde y no por la pinta por lo guapo sino por la propuesta que creamos más viable que saque adelante el cantón a los compañeros del municipio algunos de pronto están resentidos conmigo por mi temperamento por mi forma de ser quiero que sepan que jamás he sido enemigo de ellos ni de ninguno ni de nadie pero si que quiero dejar en claro que para gobernar se necesita no solo la capacidad del conocimiento el desenvolvimiento de verbo sino carácter también porque caso contrario no se puede gobernar cuando a usted lo coge cualquier y lo arrincona y eso no lo lograron conmigo me voy con la frente en alto a nadie le echo daño y si le echo daño me pedí disculpas en antes que no me acuerdo o mejor dicho no he hecho ningún daño porque quienes no quisieron colaborar quienes no quisieron trabajar como debió haber sido más podría haber hecho mantenerlos en algún lugar donde no generaba ningún apoyo a una administración y si eso fue malo para ellos una vez más que me disculpen el que llega puede que los ubique donde ellos quieren y espero que cambien de actitud que no sean así hostiles como fueron conmigo hasta ahora creo que me voy y no logré un equilibrio armónico con la gente no porque yo no quise mucha gente no entendió que el bienestar del cantón depende de todos y ellos juegan un papel importantísimo para la higiene para la administración pública para el desenvolvimiento físico y económico de nuestro cantón como dijimos en antes pues cumpliendo con estas normativas de la rendición de cuenta gestiones realizadas que pasaría toda la tarde y la noche diciéndoles cuantas gestiones se han hecho tenemos también algo que no es muy placentero decirlo pero tengo que decirlo el señor Mariano Zambrano el señor prefecto por el hecho de no haber participado con él también me condenó y nunca nos dio maquinaria a nosotros nunca nosotros teníamos que prestar la maquinaria a la presidenta de la monta parroquial de Salango cuando nos quería prestar y justo él creyó que el poder lo hacía de pronto un dios equivocado que estaba bien ante si la ley terrena no actúa la ley divina llega está muy cuestionado por todo lo que hizo en administraciones de Estado tienen que decir de pronto usted era amigo de él conocidos amigos amigos dicen los colombianos el ratón del queso en administración pública nos conocimos en ocasiones en las otras administraciones si nos sirvió ahora que se unió con el corregismo fue que se endiozó y nos dejó a un lado pero bueno eso ya es historia los malos elementos yo dije clarito en unas declaraciones que están en el Rey hubieron malos manavistas que condenaron a la zona sur y la convirtieron en el patio trasero de la provincia y ojalá Dios quiera los que van a gobernar de aquí para allá tengan también esa edad guía esa responsabilidad y ese coraje de no agacharse ante nadie cuando se lesionan los intereses de toda esa sociedad que los elige gracias hermanos puertolopenses yo voy a morir aquí yo no vine aquí de paracaidista ni me aproveché jamás de nada ni de nadie no señor siempre hice lo que creí correcto y si me equivoqué que Dios me perdone si me equivoqué pero lo que más hice fue amar y servir a muchas personas de pronto no les apoyé con dinero pero un viaje de lastre alguna cosa en lo que yo pude ayudarles siempre estuve ahí y siempre estaré hasta el último momento de mi vida encontrarán a este amigo a este diminuto ser humano que no vivió consecuencias quien por desgracia le generó ciertas reacciones absurdas de creer que un cholo como nosotros no puede gobernar Puerto López quien ha dicho nosotros tenemos derecho y podemos hacerlo porque no es el físico el que nos da intelecto o inteligencia es esta herramienta que Dios nos regaló que se llama